Este par de artistas se inspiraron en la selva lacandona, así que hay que proteger al planeta y a la naturaleza, aquí lo tienen. Y se tardan horas. ¡Hora! Estoy con dos verdaderos artistas del Poggy, Paine, Ariel Garcear, Reyes y también de este lado, Maggie y Alex. Todo inspirado en la selva lacandona. Ven a más que el maratilón. ¡Gracias! Increíble, va a ser una especie de guacamaya. Este tipo de animales son exóticos, ¿sí? Muchas veces compramos y hacemos daño a la naturaleza. Además es el mensaje, no solamente es el arte, sino recordarnos que hay especies hermosas que nada más por egoístas nos estamos llevando a la extinción. Miren, ahí está un quetzal en proceso. Me encanta. Cuando tú pintas en un cuerpo humano, la pintura se desplaza. Tiene movimiento y además no lo estás viendo solo de frente, lo ves de todos los ángulos. Es primimensional el diseño y cada vez que el modelo va moviéndose, pues también lo que trae diseñado va tomando vida. Un mono araña como los que cae en la selva lacandona. Me encanta. Miren la culebra. La pintura es especial, ¿no? Sí.